Que solo me siento Cuando no estás junto a mí Quedaría yo por tenerte a mi lado Cuánta falta me haces Amor mío Hoy derramo estas Lágrimas No solo de tristeza Pero de alegría Al escuchar tu voz Cuánta falta me haces Que deseo detenerte en mis brazos Y sentir tu calor Esta soledad Me tiene atrapado Cuánta falta me haces Que deseo detenerte en mis brazos Y sentir tu calor Y sentir tu calor Esta soledad Me tiene atrapado Cuánta falta me haces Que deseo detenerte en mis brazos Que deseo detenerte en mis brazos Sólo me siento hoy, cuando no estás junto a mí, ¿Qué daría yo por tenerte a mi lado? ¿Cuánta falta me haces? Amor mío, ahora derramo estas lágrimas Si son de tristeza a decirte adiós, cuánta falta me haces ¿Qué deseo detenerte en tus brazos y sentir tu calor? Esta soledad me tiene atrapado, cuánta falta me haces ¿Qué deseo detenerte en mis brazos y sentir tu calor? Esta soledad me tiene atrapado, cuánta falta me haces ¿Qué deseo detenerte en los años más que애? ¿Qué deseo detenerte en mi lado? ¡Gracias!